Gracias a ti Vi cada rincón de los Andes Gracias a ti Aprendí a abrazar La humildad Por ti quiero y valoro A toda alma sencilla Por ti soy como soy Pascuala Tu amor vivirá para siempre Pascuala En mi alma y corazón Pascuala Tu amor vivirá para siempre Pascuala En mi alma y corazón Tu amor vivirá para siempre Me dio razón Me dio razón para amar Tu noble corazón Me enseñó que en la vida Hay que dar sin esperar nada a cambio Eso es querer de verdad Pascuala Me diste todo de ti Pascuala Tu amor vivirá para siempre Pascuala En mi alma y corazón Pascuala Pascuala Tu amor vivirá para siempre Pascuala En mi alma y corazón Aquí 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 En mi corazón Aquí 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 En mi corazón Ahora Ahora que me cuidas Desde arriba en el cielo Te elevo esta canción Tú sabes Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero